Preparándose, partieron por fuera del magnánimo en primer lugar, segundo Space Watch, en esta corta distancia, el pareja, en el tercer lugar, se ubicó Soy Mirafiori, por fuera Roto Choro, a corta distancia y pasa al primer lugar, aumenta su ventaja a pescueso, segundo el magnánimo, tercero queda Soy Mirafiori, en la cuarta ubicación Valparaíso, quinto Space Watch, sexto queda por fuera Pentlatron, va pasando al quinto lugar, último queda Buen Descanso, comienzan a girar la curva, con Roto Choro, cabeza ventaja, segundo el magnánimo, tercero se viene ubicando por fuera Valparaíso, cuarto Pentlatron, cuando se va a entrar a tierra derecha, quinto Soy Mirafiori, por los palos, en la sexta ubicación Space Watch, séptimo Alayán, pasan el puente de los 300, Roto Choro, medio cuerpo, segundo Valparaíso, que trata de acortar distancia, Roto Choro, aumenta su ventaja, un cuerpo, segundo Valparaíso, tercero por fuera, atropella, buen descanso, cuarto Space Watch, quinto magnánimo, Roto Choro, un cuerpo, ventaja, segundo Valparaíso, Roto Choro, tres, cuarto cuerpo, medio cuerpo, pescueso, gana siempre Roto Choro, a Valparaíso, tercero Space Watch, cuarto buen descanso, quinto el magnánimo, sexto Pentlatron, los últimos lugares, Soy Mirafiori, en el último lugar, Alayán. Ahí estaba señores, la séptima carrera, nueva victoria.